Hola, soy AviJuan y en este tutorial os voy a enseñar a utilizar los módulos. Para utilizar un módulo ponemos use y el nombre del módulo. Vamos a reutilizar el que hicimos en el tutorial pasado, que era ruedasimple.scat. A partir de ahora ya podemos utilizar cualquier módulo que tengamos definido en ese fichero. Entonces si queremos colocar una rueda simple, ponemos la rueda simple, le pasamos los parámetros que queramos, en este caso va a coger los parámetros por defecto y ahí tenemos la rueda. Vamos a hacer un ejemplo de diseño de un coche muy básico. Esta va a ser la rueda delantera. Vamos a rotarla 90 grados alrededor del eje X. Y ahora la vamos a trasladar. Va a ser la rueda delantera izquierda. Translate. A lo largo del eje Y. Esto es. Esta es mi rueda delantera izquierda. Vamos a intentarlo. Ahora hacemos la rueda trasera izquierda. Hacemos una copia de esta. Va a ser todo igual, pero trasladada ahora en el eje de las X. Una distancia, por ejemplo, 60. Y además vamos a hacer que esta rueda trasera sea un poquito más gorda. Recordar que es una rueda paramétrica. Le podemos pasar los parámetros que hemos definido. Vamos a ponerla un poquito más gorda y con un diámetro mayor. Estupendo. Y ahora ya vamos a hacer las ruedas del otro lado. Pero resulta que son simétricas. Entonces, el lado derecho es simétrico con respecto al lado izquierdo. Pues vamos a aplicarle un espejo a lo largo del eje Y. Entonces, simplemente cogemos las mismas ruedas anteriores y ponemos la palabra clave Mirror. Y le indicamos el eje hacia donde queremos proyectar. Que en este caso es hacia el eje Y. Y metemos entre corchetes todo lo que queremos proyectar. Que es lo mismo que teníamos arriba. El lado izquierdo. Lo ponemos aquí. F5 y ya lo tenemos. Ya para terminar, tenemos que ponerle el chasis. Bueno, vamos a hacer un chasis extremadamente básico. Que va a estar constituido por un cubo de 100 por 60 por 10. Lo vamos a centrar. Ahí está centrado en el origen. Y ahora lo trasladamos para que se centre con respecto a las ruedas. Translate. Por ejemplo, 30, 0, 0. Y ahí teníamos ya nuestro coche listo. Tendríamos que documentar también este código. Para dejar claro qué es cada cosa. Pero ya se nos acaba el tiempo. Y esto os lo dejo a vosotros como ejercicio. Con esto hemos acabado. Tendríamos que ver con respecto a las ruedas. Tendríamos que ver con respecto a las ruedas.